Uno de los escándalos políticos más grandes en Jallalía comenzó el 24 de julio del año pasado, cuando Daisy Cabrera fue captada en video por el detective privado Joe Carrillo y la unidad anticorrupción de la policía de Miami-Dade, mientras depositaba 19 boletas ausentes en la principal oficina postal del condado. El video fue dado a conocer en exclusiva en nuestro programa. Cabrera fue arrestada por las autoridades de Miami-Dade y luego fue puesta en libertad. La investigación tomó otro tono cuando la fiscal estatal, Katherine Fernández Rondel, decidió retirarse del caso por un supuesto conflicto de interés. Esto dijo en su momento la fiscal. Ahora que Daisy Pentón de Cabrera ha sido arrestada y acusada con cargos relacionados a boletas ausentes, he pedido a la oficina del gobernador que asigne este caso a otra fiscalía. Hay alegaciones sin fundamento de que una persona que ha ayudado en mi campaña aparentemente ha sido vista en compañía de la defendida. El conflicto de intereses se refería al descubrimiento de que Al Lorenzo, uno de sus asesores de campaña, tenía contratado a Gerardo Ramos, un hombre con récord criminal que estaba en libertad condicional y quien aparentemente era el que había pagado a Daisy Cabrera. Desde hace nueve meses se rumoraba la existencia de una libreta propiedad de Daisy Cabrera que podría contener información sobre el fraude de boletas ausentes. Finalmente, esta semana, el nuevo Gerald dio a conocer la dichosa libreta que contiene los nombres de importantes figuras del mundo político de Miami que podrían estar involucrados con la boletera. Todo este escándalo ha ocasionado que el jefe del Partido Republicano en el condado Miami-Dade anuncie que el partido no pagará ni un centavo para contrataciones de boleteras. A fondo, Diana Montaño, América TV. Le digo bienvenido al investigador Joe Carrillo, el principal del Leverage Investigation. Señor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El titular, ¿qué piensa que hay en esta situación en la que llevamos meses dando vueltas y parece que en algunos casos estamos en el mismo sitio? No es lo que pienso, es lo que sé. Yo sé que se ocultaron varios pedazos de evidencia y no se le entregaron a la Fiscalía de Broward hasta que yo empujé en la Fiscalía que la pidieran y hasta que la prensa lo sacó al aire. ¿Qué tipo de evidencia se estaba ocultando o se está ocultando? Las libretas famosas que se la quitaron a Daisy Cabrera el día 25 de julio, que estaban en posesión desde ese momento, pensamos, de la policía de Miami-Dade. Esas libretas no fueran entregadas hasta la segunda semana en abril de este año. Es cierto que una razón poderosa para que no hablara con nosotros del tema es que tenía miedo que se desaparecieran estas libretas. Yo tuve mucho miedo de eso. Tengo conocimiento de las libretas porque las vi, las firmé yo. Esa filmación es mía. Entonces esas libretas no se habían entregado a Broward. Yo fui la primera semana de enero y hablé con el FBI a un nivel muy alto. Me pidieron por fuentes. Yo no tenía fuentes, tenía mis ojos. Y ellos no se movieron en esto todavía. Fue también una reunión en un momento con la fiscal Catherine Fernández Rundle y otras personas. Sí, eso no es nada inusual. Yo conozco a Catherine Fernández Rundle. No somos enemigos. Yo tengo dos casos inmensos, millonarios, que estoy trabajando en conjunto con la oficina de ella. Pero sí los vimos una noche, unos cuatro o cinco días antes de la elección. Y me preguntó qué conspiración hay aquí y qué es lo que está pasando. Le dije, señora, no hay ninguna conspiración. Yo simplemente me dieron una información de una señora que estaba cometiendo un crimen. Y esa señora estaba trabajando con el consultor suyo. Me trajo a su oficina, a la oficina del alcalde. Pero yo nunca investigué a ni al alcalde ni a la fiscal. Nunca. ¿Este consultor es? Al Lorenzo. Que yo desconocía. Yo no sabía quién era Al Lorenzo. ¿En esta reunión estaba usted y la fiscal? ¿Alguien más? ¿Había otras personas? Sí. Yo fui con Ana Carolina Lanusa, que es mi colega. Tuvo un amigo mutuo que tiene la fiscal y yo lo conozco más de 40 años. Es muy amigo mío. Tuvo José Arrojo, que trabaja en la fiscalía también. Y otro abogado que yo desconozco de la fiscalía. Esta reunión se realiza en la jornada que haya sido, creo que fue por allá, por agosto o algo así del año. ¿Cuándo fue esto? Eso fue, creo que fue el mismo día que ella renunció, el segundo de agosto. Que se recusa. Que se recusa del caso, sí. O sea que no se había recusado antes de la reunión. No. Ella anuncia que abandona que su oficina maneja el caso y se lo pasa a la fiscalía de Browardport para evitar un conflicto de intereses o la percepción de un conflicto de intereses. Es correcto, sí. ¿La deducción correcta sería entonces, por lo que le dice en esta reunión, la fiscal toma esa decisión? No sé, yo sí le dije muy claramente y muy directamente que me perdonara, pero esta señora cometiendo estos crímenes estaba trabajando por la campaña de ella. Ella me respuesta que ella no conocía. Le conté en detalle lo de Jerry Ramos. Le dijo, usted arrestó a Jerry Ramos. Usted lo tenía en probatoria y usted le cortó la probatoria a la mitad. Entonces, ella bien conocía quién era Gerardo Ramos. Que trabaja, perdón, trabajaba por lo menos con Al Lorenzo. Con Al Lorenzo, que es el asesor de ella. Yo no digo que la fiscal sabía que estaban pagando por boletas. Nunca he dicho eso. Pero me cuestiono por qué ella no corta sus relaciones con Al Lorenzo, como hizo el alcalde. Nada más con... El alcalde del condado de Miami, Carlos Jiménez. Al Lorenzo le dio una declaración jurídica al alcalde donde mintió. Él dice que nadie de mi campaña está trabajando con la boletera. Eso es una mentira porque vemos en la libreta el nombre de Jerry Ramos. Cuando el alcalde se entera de eso, se aparta de él, lo vota, ¿no? Ya no está trabajando con la... La fiscal no hizo eso. ¿Por qué? Hablamos con la oficina de la fiscalía estatal aquí, en el condado de Miami-Dade. Y le dijeron a Diana Montaño, nuestra reportera, primero que estábamos equivocados. Que la información no era correcta. Y después nos remitieron a la fiscalía de Broward. Que, por supuesto, ya sabíamos, es a la que se le transfirió el caso. ¡Oh, sorpresa! En la fiscalía de Broward le dicen primero a Diana Montaño. No sabemos de qué está hablando. No sabemos de ese caso. Por supuesto, ¿a qué caso se refiere? Y, por supuesto, luego establecen que sí tienen el caso. Y que nos van a decir algo sobre el tema. O que nos van a avisar si no van a decir nada. Por el momento, a esta hora, casi 8 y 10, eso no ha ocurrido. Aquí hay una cantidad de personas que han contratado servicios de la boletera... ...que usted, Joe, filmó y que se estableció por parte de las autoridades. ...tenía una cantidad ilegal de boletas ausentes. Y ahora aparece una libreta que usted vio también, en la que mucha gente en aspiración a puestos o ganadores de puestos... ...le pagaron a la boletera. Sí. Ahí se ha quedado el asunto. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué no se va a investigar? Por ejemplo, las cantidades que ella apunta no son las cantidades que reportan los políticos. ¿Por qué? Ella nota cantidades que son superiores a las que dicen los políticos. Algunos no reportan nada. Claro, ¿por qué? Las boletas ausentes se pagan en cash. Yo fui al departamento de policía, antes que arrestaran a Daisy Cabrera, y le dije, Gerardo Ramos le está pagando a Daisy Cabrera. Me llamaron y se embullaron mucho. Me llamaron y me dijeron, dice la fiscal, que si no le da la fuente, no podemos investigar. ¿Por qué quieren saber mi fuente? ¿Qué importa quién me está dando información? Yo estoy reportando un crimen. Es el deber de ella investigar ese crimen. Obviamente vemos por qué no quería investigarlo. Esto es el equivalente a que le diga a la fiscalía, están matando a alguien en tal casa. ¿Quién se lo dijo? No, no le puedo decir quién me lo dijo. Ah, no, entonces no podemos investigar. Sí, exactamente. Yo no soy el malo aquí. Yo no estoy acusando a nadie de nada. La libreta habla por sí. ¿Y por qué esa libreta se entregó en abril, después que le hicieron una oferta a Daisy Cabrera? ¿Por qué? Por razones obvias esto no va a terminar aquí, sospecho. Agradezco que tenga la confianza de compartir su información y lo que piense y sus preguntas, para las que tenemos que averiguar a ver qué respuestas nos dan. Está invitada, por supuesto, la fiscal Catherine Fernández Rundle para que nos diga cuál es su versión de esta situación. Señor Carrillo, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.